Esto se titula Es Junius Un do, un do Un insoportable ha invadido en cinco segundos Todos los pasillos del supermercado Las tejeras se miraban a su vida Una situación que nunca, nunca, nunca antes habían vivido La visada descargada, mi salida bloqueada Llama mi seguridad, pero no puedo hacer nada Si fuese un escapa de gas, una cañería rota, pescado podido No sería tan difícil buscar una disorción Pero es como una manta imprenada en fuel, una lume tóxica Una bolsa de basura gigante y ambulante ¿Qué pasó? ¿Por qué huele así? Pregunta el jefe preocupado Que se llena la madera La mamá y la mamá y c CPYON Pregunta el jefe de gota Pregunta el jefe de gota Todos quieren salir por patas de allí, sacarse el olor de la nariz Llegaron los bomberos y los pijolitos armados Hasta el alcalde se quiso acercar Y todos se quisieron hacer fotos con él, mientras gritaba ¡Ey, yo, yo! El tipo de linda que pase de todo El que te envía los ojos y no te diste nada Que la luz de una parola se destampa Que la luz de una parola se destampa El que te envía los ojos y no te diste nada Que la luz de una parola se destampa El que te envía los ojos y no te diste nada Que la luz de una parola se destampa 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 Se destampa Que la luz de una parola se destampa